Bienvenidos a Cuerpos Especiales, yo soy Eva Soriano y ya a mi lado tengo con alegría a... Nacho García, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien, hoy estoy bien. Eh, volvemos en un minuto. Tranquilo Nacho, que la gente va a sintonizar contigo. ¿Tú crees, Eva? Ah, ahí. Y si no, siempre podemos decir que soy un bocadillo de calamares. Tú harás lo que yo te digo. Mira para adelante.